Seguimos con el Autógrafo TV, con Facundo Dí, con Diego Barrado, disfrutando de una hermosa charla futbolera. Y bueno, en el bloque anterior hablamos un poco de lo que han sido las carreras de ustedes, los recuerdos, las anécdotas, y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en el presente y en el futuro. ¿Creen que este presente y el futuro que se viene lo han ido construyendo? ¿O se han encontrado de golpe ahora y recién ahora están pensando en... Uy, ahora casi que estoy dejando al fútbol, ¿qué hago ahora? No sé si... Sí, por ahí uno, bueno, hace un tiempo atrás, como que estaba muy preocupado en lo que iba a pasar cuando deje de jugar, y como que no me estaba haciendo bien, o sea, me estaba preocupando de más. Y la verdad que, bueno, un amigo me dijo unas palabras, me dijo, no, dice, esperá que pase, dice, sí, prepárate, pero si vos ves que te empieza a preocupar, está mal, dice. Entonces, ocupate de lo que puede llegar a pasar, pero no te preocupes tanto porque te va a hacer mal. Viví el presente, o sea, ¿para qué voy a pensar lo que va a pasar dentro de dos años si me pierdo vivir ahora? Y es lo que estoy haciendo, o sea, sí tengo algunas cosas para hacer, proyectos, pero no estoy enloquecido como que pase porque estoy viviendo ahora el presente, estoy disfrutando de cosas que por ahí hasta hace seis meses atrás no las podía disfrutar. Estoy en Navarro con mi familia, con mi viejo que hace un montón que no estaba tanto tiempo con ellos, y la estoy pasando bien. Después también tengo la suerte, bueno, de con Facu poder estar en la Academia de Fútbol para los Chicos, que también es lindo, nos gusta. Y después jugar también, seguir jugando, aunque no es de manera profesional, pero seguir jugando porque el fútbol es un juego, los fines de semana la Liga lo vence, así que por ahora estoy bien, estoy tranquilo. Sí, te preparás, te preparás como decir, bueno, tener herramientas para seguir trabajando, yo estudié abogacía, me recibí, hice el curso de técnico, también me preocupé demasiado porque, bueno, pasa rápido, son 20 años casi que vengo haciéndolo profesionalmente, y de un día para el otro por ahí dejas de, te jubilás y sos joven, eso te altera un poco, pero, bueno, sí, tengo otras actividades como para distraerme, lo que pasa que nos gusta tanto que por ahí no encontrás el 100% como es ir a entrenar, competir los fines de semana, por momentos tengo ganas de volverse, que ya físicamente a mí no me da porque estoy grande para hacerlo profesional, no lo extraño el fin de semana en sí de decir, bueno, quiero jugar, hay momentos que sí y hay momentos que no, pero es difícil, es difícil porque más allá de prepararte, cambia rápidamente, pasás a no jugar más y todavía somos chicos jóvenes, digamos, para la vida, para el fútbol ya somos muy grandes, hay que aceptarlo, por lo menos yo lo acepto. Habla por vos, ¿no? Hablo por mí, bueno, yo soy más grande que Diego, ¿verdad? Aunque parés de Diego más grande, yo soy más grande. No, bueno, te preparás para algo que no querés dejar, es difícil prepararse para algo que no querés, y sobre todo que a veces te sentís, por momentos te sentís que podés y por momentos no, eso por momentos me costaba mucho el último año, pero bueno, disfrutás de otras cosas, de verdad, vivís momentos que antes no vivía, amanecés con tu familia y disfrutás toda la mañana, podés llevarla al colegio, traerla al colegio, pero bueno, eso tiene un límite también y hay que buscar otro camino. Tengo un club que también, tengo actividades comerciales, digamos así, pero bueno, nada ocupa el lugar ese que llevaba mucho tiempo y que dedicábamos mucho. Y hoy que se encuentran del otro lado, por ahí, enseñando fútbol, comentando o recordando sus vivencias a los chicos, ¿se notan auténticos o se ven que por ahí tienen, uh, estoy haciendo lo que hacía el técnico ese, porque te quedó grabado, viste, es difícil ser original por ahí, no sé cómo se encuentran en la docencia, digamos. Sí, es difícil, estamos aprendiendo también de eso, nos estamos iniciando, más allá de tener un curso, de tener mucha experiencia, compartir, son distintos los momentos, hoy los niños, los adolescentes, no son como éramos nosotros antes, por ahí tienen otras prioridades, otra forma de ser, pero bueno, lo que tratamos de hacer es que se diviertan, que vivan, porque nosotros pasamos una etapa de chicos que salteamos un momento y pasó a ser de un juego una responsabilidad, y hoy le quieren dar a los papás o mucha gente, a los nenes, esa responsabilidad antes de asumirlas, antes de que tendrían que hacerse cargo, entonces lo que tratamos de inculcar es que se divierta, que es un juego, de que sean felices, sobre todo en donde estamos, que es una academia de formación, después más adelante si crecen o por sus propios medios quieren ser profesionales y tienen la suerte y sí van a tener que asumir otras responsabilidades, pero hoy queremos enseñar o tratar de enseñar a que se diviertan y a que se relajen y que pasen momentos lindos por la edad que tienen y por lo lindo que es el fútbol, nada más. Recién los dos decían que pensaron o se iban dando cuenta de que en algún momento iban a decir basta al fútbol profesional, pero ¿dónde radica esa cuestión? Vos recién decías, por ahí no me da el físico, pero después lo vemos a Diego jugando y pegándole como le pega la pelota, como que en el físico va, ¿qué pasa? No se dan los resultados, no sé, la gente les grita cosas, nunca jugué al fútbol, entonces ¿dónde radica eso? Cuando ustedes se dan cuenta, no, yo al fútbol profesional no puedo jugar más. No, por ahí también, como yo decía hoy, en cierta forma el entrenamiento en la semana es complicado aguantarlo, no es que, vuelvo a repetir, no es solamente jugar, vos tenés que ir toda la semana a entrenar y competí contra chicos de 20 años, que casi les lleva, él les lleva 20, 30 años, yo un poquito menos, 19. No, no, pero es la competencia de día a día y tenés que estar bien toda la semana, entonces como que ya los golpes te van doliendo más, como que te cuesta recuperarte, si antes te recuperabas un martes, ahora ya de partido, digo, ahora ya está el jueves, entonces como que te va costando todo un poquito más y te vas dando cuenta que también los años van pasando, uno siempre se siente bien y bueno, la idea de que vos puedas competir contra otra persona es si vos te sentís bien te das cuenta que seguís y si no, cuando te cuesta mucho, ahí tenés que darte cuenta de que por ahí van pasando las etapas, eso creo que es fundamental. Sí, mentalmente por ahí uno piensa que puede seguir, pero yo lo digo, lo asumo, no tengo el mismo cuerpo de hace 20 años, hoy tengo casi 40 y cuesta muchísimo la semana entrenar, cuesta muchísimo recuperarse los partidos, nuestro físico ha sido bastante golpeado durante todos estos años, las piernas, tenemos algunas lesiones y hace que se ponga difícil, después también está en una elección de vida, yo de hace muchos años ya quería dejar de jugar, pero bueno, era mi medio de vida el fútbol, así que lo tenía que seguir haciendo, pero iba descartando un montón de situaciones, ya no quería ir a viajar a ninguna provincia, no arreglar ningún club que no sea cerca de mi casa y yo viajar, desde hace 7 años que estoy viviendo en Navarro y protegiendo quizás la tranquilidad de que mis hijas se críen como yo me crié, de que vayan a los colegios que yo fui, que compartan con sus abuelos, con sus primos, vivan en Navarro, yo viajar todos los días, entonces vas descartando situaciones, quizás económicamente hay ofrecimientos que no te convienen y bueno, este año pasó eso, entonces en vez de irme a jugar a una provincia, a San Juan o ir al sur o viajar y que realmente no sea algo bueno económicamente, le doy prioridad a que sigan mis hijas viviendo en Navarro, estar tranquilos y bueno, asumir también la edad que tengo y alejarme bien, porque ya bueno, ya como te digo, hace 20 años que estoy jugando y creo que llegué a donde quise, que hice lo que realmente soñé, siempre quise hacer más todavía, pero bueno, di lo que pude y ya está. Me quedó una colgada de la etapa de jugador, ¿te acostumbrás a jugar en un estadio lleno con tanta cantidad de gente o hay jugadores que no lo soportan? Porque muchas veces escuchamos acá cuando vemos un partido, este podría haber llegado, ¿sabes lo que juega? Pero después hay que ver cómo responde esa persona ante tanta cantidad de gente, porque nos pasa a nosotros, a mí en la liga, no es lo mismo jugar una final o jugar un partido con tanta gente que jugar un partido de ronda. O sea, acá van 500 personas y ya la pancita, no me quiero imaginar, con 50.000 personas, 60.000. Sí, yo más que nada no lo asocio el llegar o no llegar a la cantidad de gente, sino a lo que tiene uno internamente para llegar, porque por ahí yo también tuve un montón de compañeros que decían, no, este la rompe, ¿sabes qué? Cuando juega los domingos acá en el barrio no lo podemos parar, pero hay otro que tiene muchas más condiciones, que por ahí no tiene la habilidad ese, pero es más fuerte mentalmente, es más sacrificado, si tiene que entrenar 10 horas, entrena 10 horas, si no tiene que salir el fin de semana no sale. Y por ahí el otro no, el otro es más débil en eso, solamente juega bien, pero después le gusta salir con los amigos, no le gusta entrenar, entonces no lo asocio solo a eso. Y lo de la gente siempre lo digo, por ahí para uno que no jugó profesionalmente, dice, qué difícil debe ser entrar el domingo a la cancha de River, a la cancha de Boca y estar todo lleno, te volvés loco. Y nosotros es un proceso que llevamos, por lo menos el de nosotros es, o sea, vos a los 14 años empezás a alcanzar pelota, los primeros 2 o 3 meses que vas de alcanza pelota, no mirás el partido, mirás la gente, porque vos no podés creer que haya tanta gente, te la pasás mirando las tribunas. Después como que ya lo ves medio algo habitual, porque vos ya te hiciste de eso, ¿entendés? Y cuando entrás a jugar ya pasaron 6, 7 años que vos estuviste ahí, entonces cuando entrás ni te imaginás la gente, por más que haya o no haya, para vos es lo mismo, te concentrás en otras cosas. Por ahí la gente que no puedo ve eso, ve decir, no, hoy estoy acá charlando con vos y mañana entro a la cancha con toda la gente y sí voy a estar mirando para todos lados, pero es un proceso que se va viviendo. Sí, jugar bien o esos comentarios siempre, no, este no llegó o el hermano era mejor o no tuvo suerte, jugar bien al fútbol, hacer bien algo es un porcentaje de lo que es ser un jugador, yo calculo que será un 30%, el resto es todo, son otras conductas, otras condiciones que tenés que tener, de perseverancia, de recuperarte, de adoptarte, de sacrificarte, otros condimentos que vas llevando todo un proceso, toda una carrera y que jugar bien es un detalle. No menor, pero sí que solamente puede condicionar a un jugador que sea extraordinario y que ahí sí no haya conducta que revoque ese don que tiene. Y lo de la gente, la gente es el marco de una situación, lo difícil es jugar en equipo, adaptarse a un técnico, a superarse, a querer más, a progresar, lo demás es un condimento lindo que a muchos los motiva, a otros quizás les disminuye la capacidad esa de jugar que tiene, pero si se toma positivamente, jugar con 10.000, con 20.000 es mejor y si te gusta más con 50.000 y eso también lo podés tratar a que vos tenés hambre de querer jugar en un equipo mejor, superarte y que, bueno, que mejore tu situación. Recién Facu decías que te quedaron algunas cosas en el tintero y a eso quería decir, ¿qué objetivos les quedaron? O que, no sé si sueños, sueños deben tener, pero ¿qué faltó? Sí, soñar, nosotros somos soñadores, los que han jugado al fútbol creo que te inicia un sueño, este camino de ser jugador de fútbol y mi sueño siempre fue, bueno, salir una vez a la cancha con gente, que corren tu nombre, que poder cambiar la realidad de mi familia, de mis padres, o en su momento de mis padres, ahora de mis hijos, esos sueños nos motivaron a nosotros, pero sí, van quedando cosas que uno siempre quiere más, la verdad que hoy yo no quiero decir ni de sobrio, pero yo superé mi expectativa de decir, bueno, quise jugar un partido, quise jugar dos, jugué muchos partidos, jugué en muchos clubes, pero siempre quise más, pero no es que digo, bueno, pendiente, me hubiera encantado jugar en algún momento en alguna selección, son sueños, bueno, son sueños, un equipo grande, como jugó Diego, o ser más contante quizá en algún otro equipo, bueno, son situaciones de ahí que en el tiempo, estaban pasando, van sucediendo, o realmente hubiera querido cambiar muchísimo más la realidad de mi familia, o con otra realidad poder ayudar a muchísima más gente, pero bueno, son situaciones, estoy agradecido al fútbol, son muchos años, conocí muchísima gente, me hizo feliz y no puedo reprochar nada, al contrario, pero bueno, siempre van quedando algunas cosas. ¿Algo que haya quedado ahí? No, también como dice Facu, o sea, uno cuando arranca algo, ya sea en el fútbol, en la vida, en cualquier cosa, siempre quiere superarse y tener algo mejor, que tiene un programa, quiere que le vaya mejor y ir a un programa mejor, o sea, el ser humano es así, siempre quiere superarse. Yo también soy un agradecido a lo que me dio el fútbol, cuando era chico soñaba con ser jugador, y bueno, gracias a Dios lo pude conseguir, y la verdad que estoy recontraagradecido. Jugar en la selección también sería algo hermoso que podría haber pasado, pero bueno, yo me quedo tranquilo que con lo que yo tenía, yo di todo, o sea, yo hice todos los deberes, como digo siempre, cuando yo arranqué me decían, no, te tenés que cuidar, no tenés que salir, tenés que entrenar, bueno, yo hice todos los deberes, y bueno, y hasta acá llegué, gracias a Dios me fue bastante bien, capaz me podría ver mejor o no, pero bueno, me quedo tranquilo que di todo lo que tení. Bueno, para ir cerrando, siempre los invitados que vienen a este programa responden a un cuestionario de Caro, pregunta, ¿Difícil? Ah, no, difícil no, hemos visto ya que se lo han hecho a ustedes, no somos los primeros que se lo vamos a hacer, pero cortito y conciso, y se la tienen que jugar acá. Bueno, está bien. A la rascabachito. Un jugador, uno. Messi. Y Messi. Un DT. Bueno, hoy lo... Yo lo dije a Caruso, hoy lo repito. Sí, que hayamos tenido... O cualquiera. Cualquiera, que les guste, capaz que... Para mí Guardiola, claro, Guardiola cambió la cabeza del fútbol. Sí, sí, a nivel mundial Guardiola, claro. ¿Una comida? Asado. Asado. Bueno, pará, pará, no se tienen que poner de acuerdo. Escucho yo lo que hiciste. La idea es que es a dos. Hacemos eco. No, no lo estoy escuchando. Bueno, responde el primero ahora. ¿Una película o serie? La vida es bella. El gladiador. ¿Otro deporte que no sea el fútbol? Básquet. Ténis. Básquet es mi deporte favorito. Básquetbolista. ¿Una cabala? Usar, usés casi siempre el mismo canzoncillo para todo el campeonato. Sí, lo mismo, o quizá encomendarme a mi familia antes de salir. ¿A quién les gustaría conocer y por qué? A mí me gustaría conocer a Messi y a Tinelli también me gustaría conocer. Son dos exitosos y dos personas que admiro. A Messi, a Messi me gustaría conocer. ¿Un deportista que no sea futbolista? Manu, Zinobili. Zinobili o Usain Bolt. ¿Un hobby o pasatiempo? A mí... No te... Yo le digo, no pienso. No, a mí... Bueno, ahora en este momento comparto mucho con mis hijos y andar a caballo con ellos. No, y a mí... Yo el fútbol lo hice como profesión, como deporte, pero es mi hobby porque me doy cuenta que cuando estaba de vacaciones siempre tengo una pelota. Es algo que amo. ¿Una cancha? La de River. Sí, también la de River. ¿El mejor gol? ¿De nosotros? ¿Cuánto está ahí vos? El mío fue mi primer gol. En primera fue soñado y como que... ¿A quién solicite, Fácul? El primer gol se lo hice al porvenir, en cancha al porvenir. Igual fue anecdótico, bueno, eso es una anécdota porque metí un gol y vino a festejar todos mis compañeros conmigo, al alambre, estaba mi familia, pero vino el arquero también y cuando fuimos al medio tuvimos que sacar nosotros porque la Rafa Sánchez había metido el gol de mitad de cancha. Ah, buenísimo. Salió hasta en el gráfico eso. Hago un paréntesis en el ping pong, ¿a vos te pasó algo parecido, Diego? No. ¿Le empatan a la gimnasia jugando para Olimpo? Ah, con Olimpo, sí. ¿Y te cebas y vas a buscar la pelota? Sí, porque nosotros necesitábamos ganar. Sí, pero con el punto se iba bien. Sí, con el punto no se iba bien. Leandro González no contó esto. Voy corriendo, agarro la pelota, la pongo en el medio, saca, ya terminaba el partido. Saca en el... Peleando el descenso. Sí, peleando el descenso. No, hace nego. Bueno, ahí empezaron a decir, si quiere una palomita, una torcacita, me cargaba. Y al partido siguiente también hice dos goles y fetejaba así como una palomita. Entonces, ¿tu gol? Y el primer gol siempre queda en la memoria contra Huracamp. ¿La peor patada? Sí. Uf. Sí. ¿Que me dieron o que pegué? A mí me han pegado muchas, sí, me han pegado, me han lesionado. Pero Facundo Gareca, un chico jugador en Arsenal, también me pegó y me rompió el tobillo. No, siempre... No tuve muchas patadas que me hayan pegado así, alevosa. La del domingo contra Salgado. La mía, la del domingo, sí, la del domingo. Pero que pegué, no, que te pegué. Le pegué, le pegué, le pegué. le pegué. le pegué. La familia. Y es todo. Es nuestro sostén. Cuando nos iniciamos fueron nuestros padres o nuestros hermanos que nos bancaron. Bueno, esta carrera o lo que hicimos también, si no, no, tener ese apoyo, esa base, no, no, imposible de conseguirla. Y bueno, ahora son, es todo, porque mi esposa y mis cinco hijos también que sufrieron acompañarnos a todos lados incondicionalmente, cambiar todos los años desde casa, de provincia, o de país donde estuvimos y bueno, ese amor es la base de todo, en la vida, no solo en el fútbol, pero en esto le debemos todo a ellos. Ahí te dejo, Diego, responder, acá un segundo, vemos unos videitos, personas que quieren estar con ustedes en este programa que queremos que disfruten. Papi, te quiero mucho, gracias por confiar en mí en lo que sea. Papi, te re quiero y te amo, me re gusta pasar el tiempo con vos. Papi, te amo mucho, te admiro un montón, cómo jugás y cómo jugaste a la pelota por muchos años en clubes re importantes y te quiero mucho. Hola, papi, te re quiero y pasa lo lindo, te re quiero. Facu, saludos a papá. Papá, saludos a vos. ¿De quién sos vos, Facu? Papá. Hola, papá. Hola, papá. Te queríamos decir que estábamos muy orgullosos de vos, que te amamos mucho. Hola, papi, te quiero, te quiero orgulloso por vos, cuando sea grande quiero ser como vos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Bueno, ahí está, creo, la respuesta que decías vos. Mirá, ojos, tipo tan rudo como él, lo ve que es, ha tirado tantos codazos. Muchas gracias. Pero se aflojan, aflojan estas cosas, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Te había cortado la respuesta, digo vos. Sí, no, la familia es todo. Lo que nosotros somos hoy es gracias a la familia y eso no es un dicho, es la verdad, porque son los que te apoyan en todo momento. Por ahí, los momentos buenos en el fútbol son muy pocos. El fútbol es un deporte que cuando es profesional es más ingrato porque hay un solo campeón y los demás son momentos malos. Entonces, la familia es la que está siempre. y por ahí uno, cuando le va bien, siempre hay mucha gente que viene y te abraza, pero los verdaderos que están siempre son la familia y uno, lo que consiguió yo, por lo menos lo que conseguí fue gracias a mi familia, gracias a mi viejo, mi hermano, y bueno, y mi señora que es de fierro y mi nene, que son increíbles. Facu, ¿verdad, colega? Sí, bueno, no, es, como te decía, hoy por ahí la gente, o el común de la gente nos ve el fin de semana jugar y cuando ganás son campeón y te abrazan y es genial y cuando perdés o las situaciones son malas lo único que están es la familia, así que, son todos, son todos. Bueno, la última y ya los dejamos ir tranquilos, Diego, contanos algo de la liga, ¿qué te ha parecido esta fecha que jugaste, cómo la ves y vos andás pensando si vas a jugar en algún momento en la liga? No, no traemos, no traemos, ya no vamos a hablar. No, la verdad que me encontré con una liga competitiva, linda, nosotros por ahí, a los chicos que juegan, en el fin, los conozco a la mayoría porque, bueno, siempre estuve ligado en la institución, ya que mi hermano, bueno, mi hermano dirigía, mis sobrinos empezaron jugando ahí de chico y hoy los chicos que están jugando en primera son muchos de los compañeros que tuvieron ellos y los conozco. Una liga competitiva, linda, por ahí, algunas canchas no ayudan tanto a que se pueda ver un mejor fútbol y hay otras canchas muy lindas como la del fin de semana y equipos que intentan jugar como Salgado el otro día, la verdad que me sorprendió y eso es muy bueno para el fútbol y lo que decía es que hay muchos jugadores que por ahí pueden estar jugando en categorías más grandes, solamente será, tendrán que tener una adaptación de 3, 4 meses porque lo que cambia es el ritmo del juego pero después hay jugadores de mucha calidad que pueden jugar en ligas mayores. ¿Hay alguna posibilidad, Facu? No, no creo que juegue, no, la verdad que no, extraño un poco, bueno, hace unos días también me invitaron a ver si quería volver a entrenar a algún club profesional y en diciembre y voy a ver si puedo jugar, lo voy a analizar, veré, pero la liga no creo, no porque sé que hay que tomar como responsabilidad y querer mucho la situación, yo quiero mucho a Defino, Navarro, a Dorrego también lo aprecio porque sería hacer un trabajo re bueno para los chicos, pero tendría que otra vez resignar un montón de tiempo y si lo haría lo haría solamente por algo, hoy realmente lo haría por algo económico y quizás a nivel profesional así como hobby no creo que no, no me sentiría cómodo entonces no, 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 no creo. Bueno, gracias a los dos por haber venido, lo disfrutamos mucho, espero que vos, caro también. Sí, gracias. Y bueno, en otro momento charlaremos más, nos quedaron un montón de preguntas, pero... Gracias a ustedes, la pasamos muy bien, gracias por la sorpresa y bueno, agradecido, saludo también a toda la gente acá de Lobos, yo jugué en Lobos también en el film, tengo muchos amigos, mucha gente conocida y mucha gente que me ayudó también acá en Lobos como fue Morrecio, Cachi y Gregorio, así que a esa familia también porque fueron parte de mi carrera tantos años acá, acá de Lobos. Bueno, Facundo Diz y Diego Barrado, una entrevista que disfrutamos muchísimo, ustedes no se vayan, quédense que ya seguimos con mucho más El Autógrafo TV aquí en la pantalla de RSO.